Oigan, nos quedó pendiente el jueves platicar aquí acerca de Daniel Bisoño y la entrevista que le dio a Patti Chapoy. Conmovedora, pues qué bonito, fíjate que sentí bien. ¿Qué sí? Conmovedora y fuerte, Lupis. Claro, tú habla, tú habla, yo lo vi transparente. Sí, a Bisoño. Ok, a ver, yo les platico. Me da risa porque Pedrito andaba diciendo y la gran exclusiva de Ventaneando con Bisoño, pues ¿a quién querían que se la diera? Ay, Pedrito, me caes bien, pero se te fue el patín, neta. Pero bueno, es una entrevista, señores, muy fuerte, porque nadie hasta en ese momento se da uno cuenta de la gravedad de lo que pasó con Bisoño y que sí estuvo a nada de no contarlo. Me pareció súper, bueno, yo no soy quien para criticar a Bisoño, ni siquiera, fíjate, como Patti Chapoy de, ay, sus amiguitas y que se los mande el carajo porque los sacan y le hacen, no. No, neta no va a meter en eso. Yo creo que Bisoño de las cosas, los maremotos que ha tenido en su vida en todos los sentidos, vino a tocar ahora sí en lo más profundo de su vida. Se le nota, por lo general es un cuate que siempre te la pasas viéndote de las babosadas que dice. Creo que sí transmite esa parte dificilísima que ocurrió con él y creo que lo más fuerte, a mí me pareció lo más fuerte, fue cuando hubo toda esa confusión médica, de hecho, de que había la posibilidad de que tuviera SIDA. Él confundido y obviamente los médicos en algún momento, también en una situación súper difícil para Bisoño, que yo honestamente no es mi amigo, pero yo le deseo de veras lo mejor. Luisinho. Yo he visto las tres partes que han sacado de la entrevista, creo que hoy sacaron la última, y no cabe duda que a veces los reveses que te da la vida hacen que toques fondo de un chingadazo. O sea, y lo único que tiene el fondo es como cuando te avientas a una alberca, que el impulso te avienta ya hacia afuera, o sea, ya no hay nada más abajo, ya no puedes tocar más abajo, ya al peor no te puede ir, el chingadazo ya te lo diste, vas para arriba. Entonces, lo escuché muy frontal, muy honesto, me conmoví muchísimo ver a su hijita en sus piernas y él viéndola con cara de mi hijita, pude haberte no vuelto a dar un beso nunca más. O sea, lo veía con esa expresión, ¿no? Así de cómo pude haber sido tan pendejo de hacerme tanto daño y poderte dejar a la deriva solita, sin papá, ¿me entiendes? Y esos ojitos que le puso a la nena y la nena los ojitos que le ponía a él cuando él de pronto le pregunta, ¿qué sentiste cuando me viste en terapia intensiva? Muy feo. Y cuando regresaste, muy bonito. O sea, la niña realmente creo que puede ser su motor de vida en muchos aspectos. Creo que, Daniel, va a ver la vida diferente. Yo nunca he estado al borde de la muerte, gracias a Dios, pero sí he estado cerca de mucha gente que lo ha vivido y se les transforma la vida. O sea, creo que esta es una oportunidad de renacimiento que le está llegando a Daniel. Ojalá la aproveche. Yo no creo mucho en la teoría de la señora Chapoy, con todo respeto, yo no soy quien para opinar, pero a mí no me parece que nadie te lleva a ningún lugar. No, claro, absolutamente. Si nadie lo quiere decir, no vas. O sea, nosotros vivimos en un medio en el que el estiércol está a centímetros de ti todo el momento. All the time, claro que sí. Tú sabes si te parras de mierda o le sigues caminando. O sea... O sea, tú sabes, tú tomas tus decisiones. Por supuesto. De eso se trata lo que les decía yo en el Live Kids el otro día, de eso se trata hacerse responsable de sus propias decisiones. Oye, pues qué bueno que está Daniel Bisoño bien, que salió, que la libró. Y yo sí le mando un abrazo. Siempre fue una persona, siempre ha sido una persona muy amable y educada conmigo, a diferencia de otros. Pero él sí, cuando llegué a Azteca fue de las pocas personas tan amable y generoso y lo que se te ofrezca. Y bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!